Con ánimo positivo, después de la victoria del otro día y bueno, esperando el entrenamiento para ver un poco en qué disposición estamos, cómo ha recuperado y bueno, y decidir un poco el plan y la alineación de mañana. Bueno, a nivel social es importante, al final, bueno, Madrid-Barcelona la repercusión es importante a nivel internacional, bueno, sabemos un poco el tipo de partido que es, lo que representa para nuestros aficionados, sabemos que va a ser un partido duro, un partido exigente, lo vamos a afrontar de la mejor manera posible, sabiendo que llevamos una buena línea, un buen camino, que seguimos creciendo, que al final es nuestro objetivo. Sí, estamos encajando pocos goles, en Liga los tres goles que hemos encajado han sido un parado, dos penaltis y una falta lateral, bueno, creo que estamos defendiendo bien, nos estamos mostrando como un equipo sólido, estamos haciendo goles también, un equipo compacto, que se adapta muy bien a las circunstancias de los partidos, los contextos a veces son diferentes, proponen fútbol diferentes y espacios diferentes y creo que eso lo estamos haciendo muy bien, no estamos adaptando, el partido de mañana es totalmente diferente al partido de Champions, donde hubo muchos espacios y bueno, nos tendremos que adaptar de nuevo. Hombre, el fútbol siempre digo que es un estado de ánimo, entonces si acumulas victorias, pues tu estado de ánimo es superior, es mejor, más confianza, más alegres, las jugadoras más convencidas, bueno, siempre es muy positivo ganar y así vamos a afrontar el partido, con positivismo, sabiendo que el rival es complicado, pero tenemos energía para hacerlo bien. Pues sobre todo personalidad y carácter, aunque haya un plan a ejecutar, que se muestren ellas como son y que tengamos el convencimiento de poder ganar o de salir a ganar, como hacemos cada partido. Sí, parece ser que va a estar casi lleno, así que bueno, pues nos alientan y nos dan ánimos, es un partido importante, las jugadoras así lo sienten y con el apoyo de ellos saldremos con mucha energía. Y eso es muy importante, estamos preparando para mañana como lo hacen con cada jugador. We know it's a big game Against a really good team But we're excited Every single game we play There's pressure to perform, pressure to win And we enjoy that Tomorrow's no different Obviously we know it's El Clasico It's the game in the league That gets the most attention But for us it's another game And another chance to go out And play well And hopefully get a result We are still recovering from the game But yeah, like you said It was really good Scoring many goals is also important So yeah, we just take this confidence Into the next game Of course it won't help us Against Barcelona But still it gives us confidence And we are looking forward to the game now It's always better when you win And when you score many goals for everyone We also had many substitutions Everyone came on and performed really well So the depth of the squad is really good And yeah, I think we are really good prepared for Saturday Yeah, I faced Barcelona a few times in my career So I know what to expect But yeah, it's special to wear the Real Madrid kit And face Barcelona So really looking forward to my first El Clasico No, not yet We will have a few meetings before the match And we will speak about it And we'll be super prepared So yeah, but in the end it's also a normal game It's three points you can win So yeah, we shouldn't make the game bigger than it is But we know what to expect And yeah, it's important to be prepared for Barcelona Oh, they have amazing players Especially in attack I think we have to just be really focused on defending And really disciplined And we have to stay together Be compact and make it as difficult as possible It's always better to have more goalscorers than just one Because yeah, the pressure is on all of us And we know we can all score So yeah, that helps the team Yes, of course We need the fans We need their support We will try and give everything But the fans also have to do it And then hopefully you together We can win tomorrow